DJ Maraca Mix Dime lo que digas Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su rato Y por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta quedar sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas, te encadenarás un lecho ¿Y qué haré si no te tengo compartiendo este secreto? Me gustas DJ Maraca Mix Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía en la viera Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que en mis manos te sé tocarte y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte y ya no aguanto más Me gustas, me gustas tanto Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor Tienes la boca, como una fuente de agua fresca Lo siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Pero aún me extraña que no pudo ser Que entregó sus armas justo cuando más le hacía faltar Dice que la fe mueve las montañas Que la tempestatura lo que el sol para regalar Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy ya no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy ya no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Señal 94.9 del Instituto Unión Radio Presenta a N.J. Display Sonido e Iluminación Profesional Sonido e Iluminación Profesional Autopista desierto Por la costa de hoy no le vuelvo a ver Por la costa dormida el motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo por la costa de hoy no le vuelvo a ver Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Esta desnuda Esta desnuda Sigue corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Mas sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Te invuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni deshorar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será DJ Maracami María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criadas Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya tiene novio Y pronto hará la invitación Será la boda del año De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación DJ Maraca DJ Maraca DJ Maraca